Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambian los demás Y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Se vuelve cruda mentira Lo que fue tierna verdad Se vuelve cruda mentira Lo que fue tierna verdad Y hasta la tierra fecunda Se convierte en arena Y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbado Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbado Ni sus sueños Ni sus sueños se salvaron Solo una sombra ha quedado Y paso la madrugada Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Uh, 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 um,osa, Balance 시면 care to the Father Buscando un rayo de luz O importante El paralyzo Buscando un rayo de luz